¿Qué es la vida de los hijos? Es muy fuerte, es volver al lugar donde mi hijo perdió la vida por una imprudencia completamente inhumana. Y es, de alguna manera también, seguir concientizando que es muy necesario respetar las normas de tránsito porque no solamente se pierden nuestros hijos, sino que nos arruinan la vida para siempre. Esto es irreparable, no hay manera de que haya paz, de que haya calma. Lucas no va a volver, Lucas merecía vivir, Lucas tenía que llegar a su trabajo y volver a su casa. Y por un homicida al volante que no frenó, mi hijo hoy no está con nosotros. Las expectativas en realidad estamos bastante... ¿Desanimados? De alguna manera sí, desanimados, porque entendemos que el Código Penal no contempla este tipo de casos como crímenes. El homicidio culposo está caratulado como un crimen menor, las condenas son bajas y hemos visto otros casos de nuestra ciudad y a nivel nacional que no se condicen con el daño que provoca. Incluso hay una condena pero no está firme. Exacto, exacto. Tal cual, tal cual. Las condenas no quedan firmes, no son de cumplimiento efectivo. Hay demasiados privilegios para los culpables. Hay demasiados privilegios.